Sonido. Bien, amigos, estamos aquí otra vez en un nuevo video tutorial. Bienvenidas, bienvenidos al canal. Espero que vengan al fondo, ya se pueden suscribir ahora más tarde o cuando quieran. El día de hoy les vinimos a traer una plataforma muy buena, está nueva, está fresca, para ganar dinero en línea por internet. Se llama de Headpicking y la verdad es que se ve bastante bueno. Pero antes, si quieres tener unos íconos como estos y una barra profesional de herramientas como esta, un doc profesional, te dejamos información del caso. Ok, entonces vamos a continuar, amigas y amigos. Estamos aquí con el tema de Headpicking. Abajo en el primer comentario te voy a dejar un post que yo hice en mi página propera.com, el cual está titulado como Headpicking, que es cómo funciona, cómo ganar dinero en PayPal con encuestas. Lo malo de esta plataforma es que está muy nueva y de momento las únicas tareas que nos pueden dar dinero son las encuestas y también unos premios que nos dan por visitar la página. Bueno, para escribirnos aquí simplemente le damos clic al banner y en otra ventana se nos va a abrir la interfaz principal. Bueno, entonces estábamos aquí, pero antes, fíjense ustedes aquí, podemos leer las características de Headpicking. La valoración está pagando, claro está, si lo estuviera pagando no estaría haciendo este vídeo. La clasificación es encuestas de momento y unos niveles, unos premios que nos ganamos de acuerdo al trabajo que estemos haciendo. El mínimo de retiro es de 5 dólares por PayPal y un dólar por Amazon. Métodos para cobrar, PayPal, tarjetas de regalo, etc. Bonus, premios y regalos nos dan un bono por inscribirnos y también nos dan unos premios si nosotros avanzamos de nivel. Referidos, tiene un solo nivel, comisiones por invitado 10%, países para trabajar a nivel mundial, idioma nativo al español, aplicación no tiene de momento, pero con el tiempo pues seguramente les van a poner una aplicación para poderla trabajar desde Android, iOS y móviles, ok, en términos generales. Bueno, estábamos aquí para escribirnos, simplemente le damos aquí al botón inscribirme y aquí vamos a rellenar este formulario. Aquí ponemos un correo electrónico, aquí ponemos un password, una clave, fecha de nacimiento, ponemos el país, seleccionamos nuestro género, titriamos esta casilla para aceptar los términos y política de privacidad y le decimos inscribirnos, ok. Después ya podemos iniciar seguido, le damos al botón de iniciar sesión, ponemos nuestro correo electrónico, nuestra clave y le damos iniciar sesión, ok. Le decimos ok y la plataforma nos manda para acá. Ojo, cuando nos inscribimos en esta plataforma nos van a mandar un correo de verificación, algo así como esto, ok, a mí me lo mandaron, a ustedes también se los van a enviar. Lo tienen que abrir y darle a este botón que dice verificar ahora, ok, tienen que hacerlo sí o sí, si no la plataforma no los va a dejar trabajar en la misma, ok. Muchas plataformas tienen este sistema, ok, así que bueno ya lo saben, tienen que verificar el correo electrónico, luego cierran, vuelven a abrir la plataforma y ya está. Bueno, aquí está lo de los puntos y los bonus que da la plataforma, a mí ya me han dado un bonus de 10%, aquí donde dice información podemos dar un clic y aquí nos explican de qué trata esto, ok. Hay cinco niveles, yo voy a leer esto que está muy pequeño, vamos a ver si lo amplificamos un poco. Y aquí dice, grandes recompensas te esperan con cada nivel, con cada actividad en HECPG, amplías tu progreso y tan pronto como alcanzas un nuevo nivel, te esperan grandes recompensas. Llegarás a la cima y recogerás todas las recompensas, pone aquí en modo pregunta, en modo así como dando un poco de miedo y tal, me da un poco de risa, pero bueno, es igual, la plataforma está nueva y bueno, se ha inventado esto, tiene cinco niveles y a esto se alcanza es participando en encuestas y en el futuro seguramente en otros trabajos de la empresa, ok, tan simple como eso. Entonces ya nos podemos salir de aquí, ya sabemos de qué se tratan los premios, los bonos, cuando ustedes se inscriban también le van a dar un premio del 10% y bueno, tan simple como eso. Aquí para trabajar, amigas, amigos, simplemente le damos click al menú y aquí donde dice mi vale o mis encuestas, le damos un click, mi encuesta y va a aparecer esto, ok, aquí aparecen unas instrucciones que dice elija vale, responder encuestas, si bajamos un poco, nos van a aparecer un montón de encuestas, ok, nosotros tenemos que ir resolviéndolas una por una para llegar al mínimo de pago que es o un dólar por Amazon o cinco dólares por Paypal. Le damos click a la encuesta, la resolvemos y podemos estar un buen rato aquí resolviendo encuestas para luego cobrar, bien sea por Amazon o por Paypal, ok, entonces aquí está explicado lo de mis encuestas, aquí es donde dice mi vale, si damos un click, se nos va a abrir esta interfaz que es para cobrar, ok, si ustedes van a cobrar por Paypal, le dan un click aquí, que lo mínimo son cinco euros o cinco dólares y para Amazon un euro. Aquí también hay otras tarjetas de regalos, pero yo les recomiendo las dos primeras, Paypal o Amazon, ok, tan simple como eso. Entonces, y vamos por aquí, mi vale, últimos vales, esto es para saber las últimas veces que hemos cobrado, aquí lo del perfil, ustedes lo pueden cambiar, si quieren cambiar el nombre, el apellido, el correo electrónico, eso no tiene mayor explicación. Tienen un centro de ayuda, las estadísticas, aquí nos dicen lo que hemos cobrado, cómo vamos en la plataforma, de hecho le voy a dar un click aquí y aquí nos aparecen las estadísticas de lo que hemos cobrado, las encuestas que hemos resuelto. Yo como estoy nuevo, fíjense ustedes, aquí me aparece una ganancia de cero, ok, yo me inscribí hoy en la plataforma, vale, tus encuestas completadas, a mí me aparece un cero, aquí seguramente si estás recién inscrito, escrita también. Y aquí nos va a aparecer un historial, tan simple como eso, tus encuestas de pantalla, tu justo referido, etcétera, etcétera. Esto es como un panel de información que registra la actividad que hemos tenido en la plataforma, ok. Bueno, más abajo tenemos una pestaña de invitar amigos, si le damos click aquí, pues nos aparece este pantallazo y más abajo nos aparece nuestro link de referencia. O sea, lo podemos copiar de WhatsApp, Facebook, Twitter, a través de un blog, canal de YouTube para ganar comisiones, ok. Aquí está nuestro código de invitación, también podemos promocionar la plataforma con este código. Y cada vez que nosotros referimos a una persona, pues nos ganamos o empezamos a ganar comisiones con la misma, ok. Esto es interesante y yo les sugiero que lo hagan. Yo sé que a veces cuesta un poco de trabajo obtener referidos, pero si tú lo practicas en un futuro, puede ser que te generes un sueldo en pasivo, no solamente en esta plataforma, sino en todas las demás, ok. Tan simple como eso. Y bueno, ¿qué más decir, amigas, amigos? Eso era todo. Como ven, la plataforma no tiene más salida. Es muy sencillita de trabajar y esperemos que nos vaya bien a todas y a todos en la misma, ok. Bueno, amigas, amigos, eso es todo por ahora. Si te ha gustado el video, dale un me gusta, suscríbete al canal. No cuesta nada, pero si no, déjalo así. Cualquier comentario, déjamelo abajo en la sección de comentarios. Yo suelo responder de inmediato o en menos de 24 horas. Las quiero, los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video.